Estas crecía Que le gusta fichurear Siempre andalucía pa' que todo el mundo la vea Que ella es la más bonita de todas sus amigas Modelito de par de video Siempre está pendiente al fichureo Y sin dinero no le puede ganar Lo vuelve loco con su A Mira que bonita ella se ve Lo vuelve loco con su A